Me agrandé los senos tres veces su tamaño, pero se hundieron. Y mis labios carnosos se desinflaron. Incluso tengo celulitis en mi trasero que agrandé con libras de grasa. Mi amor por el dinero me convirtió en una friki, pero yo no siempre fui así. Nací en una familia pobre y soñé con ser rica desde que era niña. La belleza era mi único activo, y un hombre rico e ingenuo me ayudó a usarla. Pura, hermosa, intacta. Me recuerdas a mi primer amor. Quédate conmigo y volveré tu vida a un cuento de hadas. Richard era guapo, inteligente y sincero. Y su riqueza era la guinda del pastel. Richard me llevó a su mansión y pronto me presentó a sus amigos ricos. Entre ellos encontré una amiga, Samantha. Un día ella nos invitó a un evento social. Usé mi mejor vestido, por el que ahorré durante más de un año para comprarlo. Sin embargo, Samantha criticó mi apariencia. ¿Este trapo que llevas puesto es de segunda mano? Todos los ricos se rieron de mí. Y me di cuenta de que no quería ser como ellos. Quería ser mejor que Samantha y todos los demás. Me avergonzaba pedirle dinero a Richard, pero... Quiero ser la mujer más hermosa del mundo para ti. ¿Me das dinero para irme de compras? Prometí convertir tu vida en un cuento de hadas. Así que, compra lo que quieras. De camino al próximo evento, estaba segura de que estaría en el punto de mira. Gran vestido. Pero se ve un poco pobre sin un collar de diamantes como el mío. Pese a mis esfuerzos, todos hablaban de Samantha otra vez. Fue más fácil pedirle dinero a Richard la segunda vez. Claro, cariño. Quiero que seas la mujer más feliz del mundo. Luego, compré un collar mucho más genial que el de Samantha. Y asistí a la próxima fiesta. Con la certeza de que yo sería la mejor. La cirugía costó mucho dinero. Pero creo que valió la pena. Sus implantes mamarios llamaron la atención de todos y nadie notó mi collar. Eso me enojó tanto que decidí ir a lo grande. La tercera vez, ni siquiera le pedí dinero a Richard. Solo tomé su tarjeta y vi a un cirujano plástico. No solo opté por un aumento de senos. También aumenté mis labios y mi trasero. Para superar a todas esas mujeres ricas y presuntuosas de una vez por todas. Cuando regresé a casa, Richard dijo algo sobre la belleza interior. Y que él no podría ir a la próxima fiesta. Realmente, ni lo escuché. Ya que solo estaba pensando en ser reconocida por la alta sociedad. Guau, cariño, te ves genial. Por primera vez, todo el mundo hablaba de mí. Y finalmente me sentí como una reina. En un momento, Samantha me preguntó. ¿No crees que te ves demasiado cara para Richard ahora? El hombre es una herramienta para que las chicas bechas se promocionen. Simon está interesado en ti. Y es cinco veces más rico que Richard. Yo misma tomaría ese sugar daddy. Pero él te necesita. Sube a su habitación y obtendrás todo lo que quieras. Samantha tenía razón. Solo estaba con Richard por el dinero. Así que subía a la habitación de Simon sin pensarlo dos veces. Te amaba por tu pureza. Pero cada día te pareces más y más a todas esas muñecas falsas de allá afuera. Por eso le pedí a mi amigo Simon que te probara. Espero que hayas conseguido lo que querías. Adiós. Los rumores sobre mí se difundieron a la velocidad de la luz. Y nadie de la alta sociedad quería tener nada que ver conmigo. Ni siquiera mi amiga Samantha. Sin el dinero de Richard ya no podía mantener mi apariencia. Mis labios se desinflaron. Mis senos cayeron. Y mi trasero tenía celulitis. Entonces, no solo no logré nada, sino que también perdí lo único que tenía. ¡Mi belleza! Las decisiones que tomamos a diario nos cambian. Tengamos cuidado al elegir por cuáles valores vivir, pues los equivocados nos cambiarán para peor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!